...dumbre, que nadie quiere contestar. Voy caminando, puente al final para el sol, y se aporta para los guantes. Nada más abrazo antes que en la revolución, hay que surgirte nieve en puertas. Y adónde voy, llevo esta ilusión, y acaureche para el pibre del trinco, y acaureche con la gris, y hacer un corto de la riqueza distracción. Más topla el cielo, más se arranca el corazón, porque me la cobran los barrios. Nada más abrazo antes que en la revolución, hay que surgirte nieve en puertas. Y adónde voy, llevo esta ilusión, y acaureche para el pibre del trinco, y acaureche para el pibre del trinco, y hacer un poco menos triste. La revolución a la revolución. Los mexicanos, los guaraníes, Los mexicanos, los guaraníes y los guaraníes. Los marcaníes, los guaraníes y los guaraníes. Vienen con los que estuvieron, hacen con los que dicen a ellos. La verdad se busca que nadie le confesar Que en el coro hay escondido Con sus sueños de la cualidad A sus hijos y albos, por un río Que no se va a empezar Caminando de los raras Con sus rebelandos enteras Y con el salvador de amor No conté muchas cosas Ni hay otras que no pasean Que en el salvador de amor A sus hijos y albos, por un río Que no se va a empezar Que en el salvador de amor 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 A sus hijos y albos, por un río Que en el salvador de amor